Bueno, cambiando de noticia, Beyoncé, que si no le tiene miedo al compromiso, estaría esperando su segundo bebé. Aparentemente podría darle un hermanito a Blue Ivy, así que estamos esperando si se confirma o no. De otro lado, un hombre entró armado intentando, o intentó, mejor dicho, entrar armado a la casa de Miley Cyrus, pero cuando nos dimos cuenta que armas llevaba, eran unas tijeras, tampoco hay que exagerar. Afortunadamente Miley Cyrus no estaba en ese momento en la casa.